Por segunda vez uno de los trenes del metro de Quito fue vandalizado y a decir de los ediles, esto refleja la vulnerabilidad del sistema. Es del mismo modus operandi que fue la otra vez de la vulneración del servicio de metro, entonces ahora lo que es fundamental hacer es un análisis con la operadora del metro de Quito, ya que esto ya está siendo repetitivo. Estamos preocupados ya que pueden parar el metro en cualquier momento, en cualquier lugar. Insisten en que si bien existe presencia policial, guardias de seguridad y personal dispuesto para el control del espacio, aún hay protocolos que se deben reforzar. Ya tuvimos un caso de estos en el pasado, entonces no hemos tenido las medidas suficientes, las medidas necesarias para que no se den definitivamente, esto no puede seguir pasando. ¿Cuáles fueron los puntos críticos que no se tomaron en cuenta? No podemos dejar que la mayor obra que tenemos nosotros en la ciudad se vea afectada por estos temas. Los concejales aseguran además que se podría implementar tecnología que ayude a fortalecer los sistemas de seguridad. Creo que es importantísimo incorporar sistemas de inteligencia avanzada, sistemas de inteligencia en seguridad, para poder garantizar la no vulnerabilidad de las cocheras de los trenes. Esto va más allá de tener un número de guardias que pueden ser los que fueran, que puede seguir sucediendo, si no incorporamos temas como cámaras de reconocimiento oficial para además tener responsables. A la par, insisten en que se debería reforzar las campañas en torno a la cultura metro y el cumplimiento del reglamento del usuario. Las campañas, por ejemplo, educomunicacionales que tanto se habla desde la Secretaría de Comunicación de este municipio de Quito, deberían ser destinadas a eso, a educar a la gente, a la cultura. La cultura metro de Quito no ha sido explotada, el reglamento de la utilización del metro de Quito que lamentablemente no ha sido promocionado, eso es lo que hace falta. El tren del metro de Quito fue vandalizado la noche del domingo y las autoridades aún desconocen cómo dos sujetos lograron parar la unidad. Sin embargo, los representantes de la empresa municipal realizaron ya la denuncia ante la fiscalía.